Servicios de Salud de Morelos, a través de sus cinco lactarios hospitalarios, logró incrementar un 400% la productividad de extracción de leche materna en el último año y medio. Mediante el Programa Estatal de Lactancia Materna, se capacitó y orientó a 1.200 madres en la extracción manual, lo que generó una producción de 588.400 ml en el periodo 2020 al 2021, mientras que en el año 2019 se capacitó a 4.600 madres y se obtuvieron 141.300 ml de leche. Con el apoyo de seis trabajadoras de la salud, distribuidas en los lactarios de los hospitales de Cuernavaca, Jojutla, Temisco, Coautla y Autepec, se realizan acciones que favorecen la lactancia materna, como el apoyo a iniciar la lactancia en la primera hora de vida del bebé y la asesoría sobre los beneficios a la madre y al recién nacido. Por ello, aprovechamos la Semana Mundial de Lactancia Materna para invitar a todas y todos en comprometerse y fomentarla en todos los ámbitos, ofreciendo apoyo familiar y comunitario.